La gran manzana. Ustedes saben a lo que yo me refiero. He venido a Nueva York a buscar lo que tú nunca vas a poder lograr en tu país. Pero si yo soy tú, cuando él llegue, le hago un escándalo, le miro al cuello y lo vuelo. ¿Pero por qué tú dices eso? Oh, ¿por si acaso andaba con otra mujer? Tú me darías tu número. Lo que pasa es que él anda en una reunión con unos inversionistas. ¿Otra reunión? Hola, papacito hermoso. Tenía muchísimas ganas de darte las gracias por lo de hoy. Ya ustedes saben lo que va a pasar, ¿verdad? ¿Desde cuándo tú andas salvando a princesa en apuro? Buen Freco, aterredío. Le van a dar a los suyos. ¿Aló? Nicole, primer vuelo, arranca pa' acá. Hay problema con tu papá. ¿Usted se está muriendo? Yo tengo una novia. ¿Qué es lo que tú estás diciendo, Camilo? ¡Amores! Ay, ¿me saben quién está hablando? ¡Que tengo una novia y me voy a casar! ¡Ya! No puedo ni echar un sueñito. Yo eché un sueñito y cuando me despierto, ya la historia cambió completo. Porque si usted tiene dinero, cómprese ropa de su side y casa a su medida. Bueno, señores, aquí está Cala. La mujer que ha revolucionado mi vida. Cá, 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 cá. ¿Cagala? Sí, cá. Cala, cala con cá. Cala. Cala. Pablo lo quiere todo, nuevo, diferente. El famoso jantito. Sabor. ¿Y eso que me quiere cambiar a mí? Yo como que esas piernas las he visto antes. Y esa es la novia, Freddy, ¿eh? Donde manda capitán, no manda marinero. Que yo hice en la otra vida pa' merecerme esto. Buenas noches, mil perdones por la tardanza. ¿Y este quién es? Un muchachito nuevo que trabaja con Camilo. Pero hay que mantener las galletas, por lindo. Venga. Maza, ya. Sí, sí, sí. Maza, ya. Sí, sí, ya. Y ahora, lo juro y sin disimulo, olvidando la pena en la piel. Maza. 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 Que como tú